Sí. Buenos días, señor Serrano. Quería preguntarle, dado que usted presentó ayer la ampliación de la denuncia que ya interpuso, el escrito que ya elevó la Fiscalía General del Estado, ya tenemos decisión por parte de la Fiscalía, después de ese Consejo Fiscal de ayer por la tarde, por la cual la Fiscalía Anticorrupción va a seguir sus investigaciones en los términos que estime oportunes, sin detrimento de que la Fiscalía Europea pueda hacer sus investigaciones. Pero no va a haber una inhibición por parte de la Fiscalía Anticorrupción Española a través de la Fiscalía Europea. ¿Cómo valora este hecho? Y también las palabras que hemos escuchado aquí en esta sala de prensa, diciendo desde la oposición que si dos fiscalías están, digamos que, compitiendo o luchando por ver y analizar esos contratos, es que ven indicios claros de delito en ese contrato de Priviet Sportif. ¿Cómo valora esta decisión? ¿Cree que hay motivos por los que puedan temer algo? ¿Creen que hay alguna estrategia detrás? Muchas gracias. Bueno, a mí me parecen pocas dos. Yo creo que falta el Tribunal de La Haya, el Cruz Roja Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo, es decir, que venga más gente. En todos aquellos sitios donde haya algunos cargos puestos por el Gobierno del Partido Socialista, querrán su minuto de protagonismo en esta cacería contra Ayuso. Y estoy convencido que hay personas puestas por la izquierda en algunos otros tipos de organismos que querrán también participar de este alquelarre, al que ya nos viene sometiendo la presidenta desde hace mucho tiempo. En cualquier caso, mire, sobre este tema de la Fiscalía, lo que está claro, como ya lo dijo la propia Fiscalía Anticorrupción, es que no veía indicios de malversación. Y aún así, pues iba a abrir las diligencias que nosotros respetamos, siendo conscientes de que sabemos, como bien dijo Pedro Sánchez, que la Fiscalía depende de quien depende. Evidentemente, también supimos en el día de ayer, y es importante recordar, que hubo prácticamente la mitad de la Junta de Fiscales, seis, que le pidieron a la Fiscal General del Estado que se inhibiera. Porque parece muy poco ético o estético, que una fiscal general nombrada por el Partido Socialista, que ha sido inmediatamente antes exministra con el propio Partido Socialista, tome partido u opinión en un caso en el que dio una denuncia propulsada por su partido contra el nuestro, o contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pertenece al Partido Popular. En cualquier caso, yo creo que es importante recordar que de lo que estamos hablando aquí es que la Fiscalía no es que vea nada. La Fiscalía no actúa de oficio. La Fiscalía actúa porque la izquierda ha ido a la Fiscalía y ha presentado una denuncia y la Fiscalía está efectivamente actuando. Y lo mismo creemos que ha ocurrido con la Fiscalía Europea, o con esta fiscal, porque nosotros a día de hoy desconocemos si la señora Concha Sabadell lo hace a motu propio o porque lo ha denunciado alguien. No sabemos si lo ha denunciado alguien a esta fiscal europea. Y si es alguien, si también ha sido el Partido Socialista o más Madrid o Podemos quien lo ha llevado a la señora Concha Sabadell. En cualquier caso, como digo, hay cosas que de verdad sorprenden. Y que tengamos un órgano, que es la Fiscalía Europea, en el que por parte del Gobierno de España hace un año se designa como representante española en esa Fiscalía, a una mujer, a Concha Sabadell, Concepción Sabadell, Concha como la llaman sus amigos, que estuvo involucrada en el famoso caso de Garzón cuando fue inhabilitado por unas escuchas ilegales y que ella no fue imputada porque una fiscal en ese caso emitía informes. Ahora aquí estamos hablando de resoluciones, eso puede tener otras consecuencias. Y por lo tanto, lo que estamos asistiendo, sin ningún lugar a dudas, es de un intento por parte de la izquierda de estirar un chicle. Y como ven, que la Fiscalía Anticorrupción no ve indicios de delito, lo que busca es otras alternativas para mantener la misma pena de telediario. Por ejemplo, la misma pena de telediario que sufrió Francisco Camps por el famoso caso de los trajes, con 160 portadas de un determinado periódico nacional, caso, por cierto, que también fue instruido por la misma fiscal que ahora mismo va contra la presidenta Isabel Ayuso. En cualquier caso, como digo, si realmente este nuevo órgano o esta fiscal designada por el gobierno de Sánchez, por Dolores Delgado y por el antiguo ministro de Justicia, tiene interés en conocer posibles casos de malversación o de fondos europeos, yo le puedo dar una serie de ejemplos porque, claro, es curioso que esta mujer fuera designada hace un año y nadie haya oído nada de su trabajo hasta hoy. ¿A qué se ha dedicado durante todo este tiempo? ¿O es que acaso se estaba preparando para esto? ¿O es que acaso ha sido designada para esto? En cualquier caso, como existen otros casos que sí afectan a fondos europeos, yo me permito invitarle a la señora Concepción de Sáenz de Adel a que también se interese por ellos. Por ejemplo, que el gobierno se vaya a gastar 100 millones de los fondos europeos en reformar las sedes de los sindicatos que hoy más se mantienen en silencio ante las injusticias y ante la subida de los costes de la luz. Por ejemplo, que el gobierno se ha gastado 335.000 euros de los fondos europeos en mejorar el palacete de verano del presidente del gobierno. Por ejemplo, que el gobierno de España distribuya los millones de euros de fondos europeos para el turismo, sobre todo, a comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Por ejemplo, que el señor Iceta se gaste 1,7 millones de los fondos europeos en promover la bibliodiversidad. O, por ejemplo, que el gobierno de España reparta un millón de los fondos europeos, un millón, a repartir entre autores para que viajen a ver si se inspiran. O, por ejemplo, un caso que ya está en la justicia en Almería que se está investigando a un actual diputado del Partido Socialista cuando fue cargo de la Junta, por desviar 40 millones de fondos europeos, 40 millones de euros, que iban destinados a hacer una residencia de mayores y de Alzheimer. Estos casos que están gestionados y que se gestionan con fondos europeos parece que a la señora Sabadell no le interesan. Podríamos seguir. Podríamos hablar de los 52 millones de euros destinados a rescatar una línea de la venezolana, o el caso Delfi, o los casos que nosotros hemos llevado a la propia Fiscalía que no sabemos, hemos preguntado, si tienen que ver con fondos europeos. Esos 3 millones de euros que se pagaron por adelantado a una empresa de yesos para comprar respiradores que nunca llegaron, ¿se pagaron con fondos europeos? Porque lo que sí llegaron fueron las mascarillas que compró el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Llegaron y se pagaron a precio de mercado y está totalmente fiscalizado. Y no hay contrato de emergencia en España durante COVID más fiscalizado que este. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay es evidente. Es una manera de tratar de estirar el chicle. Evidentemente, nosotros lo que haremos era esperar a ver cómo se desarrollen los acontecimientos. En cualquier caso, es evidente que la izquierda, en la Asamblea de Madrid, ha puesto todo su crédito político, absolutamente todo su crédito político, a esta nueva cacería contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hoy lo han dicho cada uno de ellos. Y evidentemente, van a ser rehenes de sus propias palabras, sus propias difamaciones y sus propios insultos. Y más pronto que tarde tendrán que pagar por ello y responder por sus mentiras insidias.